Con la directividad Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María El secreto Lavas toda una carga O lo puedes usar sobre la mancha Aún no lo puedo creer Gracias La aplicación Easy Radio En las principales plataformas Easy Radio, la radio incluyente Aparece el logo 77 millones Y esa Nunca me han visto recomendar un Muy buenas noches, bienvenidos para una edición Más de Crónicas de Sábado Les saluda Isaac Tuve un intento de suicidio Yo me quise suicidar Y me llevaron para Managua Hemos avanzado en un estatuto de oposición Muy importante El partido político de las FARC Que está constituido Radicaron en la Secretaría del Senado Lo que será la reforma a la justicia Buscando aciertos a la hora de impartir justicia Se aumenta Ya queda para la historia Con este bonito escenario Luego de la presentación Este bello escenario Del museo Vamos Vamos para poner un centro aquí en Colombia Pues cuando una inversión llega al país ¿Qué necesita? Pues necesita Hagan todo lo posible Los que unen al mundo Con sus manos Transforma los recursos en progreso Serán sancionados por las autoridades Lo primero Deportivo en Colombia Yo crecí escuchando a Hernán Peláez Hernán Peláez por supuesto siempre creo Y ahora el siguiente evento Salto en la Olimpiada Doméstica El controvertido salto al sofá Cortesía de Alfombra Muy poderosas Amigo Es mi turno de hablar ¿Cómo me siento? Sientes curiosidad Operación Sonia Silk A compartir Así se hace ¿Acepta? ¿Quién irá conmigo? ¿Quién será mi hermano? ¡No! Y pa Imagina tener los productos para tu desayuno A un solo clic En Merqueo te lo entregamos en la puerta Italia Había sido un país feudal Durante tanto tiempo Que la familia era la única unidad En la que la gente confiaba Ingresa en el IP.com Y empieza a viajar ya mismo Al mejor precio posible Descubre las mejores ofertas Ay, esa hijuetanta Esa que iba a cambiar Pero es que pasó Estamos usted y yo Para cerrarle la boca Pero Eduardo Te recuerdo una cosa Lo de Camilo Es una tontería Es una... La música es el tema Del lago de los cisnes Yo cuando me da la fatiga Hago calceta Estos son los más raros Asquerosos Dos de los lugares Más turísticos De la isla Mami es la cosa El que mira sufre Y el que toca goza Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar El anciano tuvo pizza gratis A los aerosoles comunes Contienen Intercambiamos cuerpo Se ven obliga Poniéndote más presentable Yérgete Damas y caballeros Viajamos direct Acuerda Toma este ex ¿Quieres estar en nuestro desfile? Bueno A venir Servir el té Servir el café Servir el jugo La justicia En los desniveles De ecología Que estamos Horadando Vemos personas Maltratadas Nos lo vamos a comer O lo rescataremos ¡No do No biking Tato No 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 Pero como así alargadones Si hacemos las cosas en nuestro escuadrón Si consideramos que alguien está en... Le voy a ser muy franca, señor Sharp El que va... ¿Qué estás haciendo? Nos robamos el útil Oye ¿Eres Ted? No es lo que piensa, ma ¿Puedo pasar? ¿Qué se te ofrece? Enzo está nervioso Está como yo cuando peleé con Apolo Roque lo es tú, apenas puede... La va a tener que usar Frente a un hombre que visiblemente tiene un físico más poderoso Pero además... Observe... ... Gracias por ver el video.